¿Intento siempre entender a mis sobrinos? ¿Tuvieron que aguantar cosas muy feas en la vida? Después de que Johnny López, el hijo de Jenny Rivera, pidiera una auditoría para saber exactamente cómo se han estado manejando los bienes y ganancias de la diva de la banda, es posible que este fideicomiso se disolucione por completo. Aún así, Chiqui Rivera, la hija mayor del intérprete, sigue quedando totalmente fuera de la herencia. Y aunque las empresas de su madre desaparezcan, ella no recibiría ni un solo centavo. ¿Y sé lo difícil que ha sido porque lo he vivido al lado de ella? A través de una nueva emisión del programa, Tania Charry confesó que hubo un tiempo donde ella entrevistó a Chiqui Rivera y le preguntó acerca de la herencia de su madre. Ella la cuestionó acerca de que si existía la posibilidad de que ella estuviera dentro de los beneficiarios. De igual manera, a través de una pequeña entrevista, Juan Rivera, tío de Chiqui Rivera, también quiso aclarar este tema. Y el otro padre está en la casa, entonces intentamos entenderlos. Espero que ellos los entiendan tan bien. Jenny lo dijo muchos años abiertamente. Tania también añadió que cuando tristemente Jenny Rivera partió de este mundo, los únicos beneficiarios que existían eran sus cuatro hijos, pero que ellos tenían la posibilidad de decidir si le daban alguna parte a Chiquis. Eso nunca sucedió, ninguno de ellos lo propuso. De igual manera, agregó que Chiquis tampoco fue capaz de decirle a sus hermanos, oigan, incluyanme, todo el contratiempo que tuve con mi mamá se arregló en su momento. O de plano no fue verdad. Esto quiere decir que ni siquiera antes de que Jenny Rivera perdiera la vida, pudo haber entrado Chiquis en la herencia. Ella única y solamente trabajaba para sus hijos. Ahora, otra cuestión es que si Michael, Jackie, Jennica y Johnny no se ponen de acuerdo para nombrar a un nuevo responsable de manejar este fideicomiso, este podía desaparecer. Si esto ocurre, ellos pueden repartir los bienes a partes iguales. De igual manera, Juan Rivera está previendo. ¿Cuál puede ser el futuro de los bienes de su hermana? Dentro de esta repartición también entran todas y cada una de las ganancias de Jenny Rivera cuando Rossi Rivera estuvo fungiendo como albacea de las empresas. Dentro de su entrevista, Juan Rivera aseguró que es una posibilidad de que este legado ya no continúe, pero que tal vez dentro de las mentes de cada uno de los hijos de Jenny Rivera es que ellos prefieran continuar con las empresas. Es muy probable que alguno de ellos se dedique completamente a ellas, que se haga cargo o que busquen a una tercera persona que lo haga. En el programa, la flaca notado en cuestionar de cuánto dinero se está hablando, cuánto dinero queda en dicha herencia, cuánto se habrá gastado y por qué y en qué. La flaca mencionó que es bastante probable de que Chiqui Rivera muy pronto haga declaraciones al respecto. Pero lo que todavía no sigue llamando la atención es que hasta ahora Rossi Rivera haya decidido renunciar a su puesto como albacea. Para finalizar, Tania Charry confirmó que sí existe una muy buena lana de la fortuna que dejó la diva de la banda, la cual déjame decirte que, por cierto, aumentó demasiado después de que la intérprete partiera de este mundo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.